Precisamente porque estamos defendiendo nuestra dignidad, nuestro derecho a disentir y porque sabemos que el presidente haría exactamente lo mismo, estamos recubriendo al estatuto y el estatuto es la Comisión de Administración de Justicia. A ver, díganos, denos alguna señal, así como van las cosas, lo más seguro es que Marcelo permanezca en Morena. Así como van las cosas, vamos a esperar la Comisión de Justicia. ¿Sale? Gracias, gracias a la experiencia. Pero, senadora, es una amarga experiencia este proceso. Muy amarga, muy amarga. Muy amarga, muy amarga, muy triste. Pero al mismo tiempo, muy esperanzadora. Porque a mí ni a nadie nos van a decir que estamos tontas, tontos, locos, o locas. ¿No tiene por qué que soquearlo? No, no nos ha soqueado. Nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos políticos, nuestro derecho a la verdad, nuestro derecho a que se reponga, nuestro derecho a exigir una respuesta por parte de la Comisión. Me parece que va muy, muy bien. ¿Pero usted confía en la Comisión? Pues miren, la Comisión no me ha respondido nada, pero esperemos que ahora sí le responda. ¿Qué sería el mejor escenario para el gobierno? El mejor escenario es que la Comisión haga una respuesta en base a nuestra solicitud. Y creo yo que por ahí tiene que fijarse. Miren, cada casa que se encuestaba, eran 700 personas quienes estaban obrando. ¿Por 10? Bueno, hay 15 millones de personas que opinaron que la Comisión fue el coordinador. Yo creo que eso pesa, eso pesa. Y es lo que queremos, si tomo en cuenta. Y no estamos más que ejerciendo nuestros derechos, más que diciéndole a Morena que las cosas se tienen que hacer como el presidente nos lo ha enseñado. Es la escuela, ¿no? Tiene la historia. La historia. La historia.